En CD-RAS volvemos a subir a nuestra pista de pruebas a un coche que nos encanta. Se trata del Lexus ES300H, una berlina híbrida que llegaba hace relativamente poco a Europa tras seis generaciones y 20 años triunfando en todo el mundo. Estamos ante una sofisticada y elegante carrocería sedán que utiliza una plataforma completamente nueva. Con respecto a anteriores generaciones, el nuevo ES luce una línea de capó más baja que le hace contar con una silueta muy dinámica y fluida. La estilizada línea de techo enfatiza su diseño aerodinámico. En la zaga, las luces LED envuelven los paneles traseros generando una elegante línea continua desde cualquier ángulo. El habitáculo está centrado en el conductor con un área amplia y cómoda para el pasajero delantero. El volante se ha tomado prestado del LS y presenta un aro ergonómico y molduras de madera. Un material noble este último que en nuestra unidad de pruebas adquiere un gran protagonismo. Una madera tratada con mucho cuidado y mimo y que es fiel reflejo del excelente trabajo de los 19 maestros Takumi que trabajan para Lexus. Unos profesionales que buscan la perfección en todo momento y para ello inspeccionan cada parte del vehículo milímetro a milímetro. Estos artesanos son los que empujan a Lexus a probar cosas nuevas y a buscar nuevas fórmulas para crear vehículos excepcionales. Existen Takumis especializados en diversas partes de la mecánica y otros en el confort o la sensación de calidad. Cada uno en su puesto fuerza a Lexus a mejorar y perseguir la excelencia. Bajo el capú del Lexus ES300H encontramos un nuevo sistema híbrido autorrecargable de cuarta generación. Combina un motor de gasolina Atkinson ultra eficiente de 4 cilindros y 2,5 litros con un motor eléctrico más ligero, compacto y potente. La potencia total del sistema es de 218 caballos y el consumo de combustible combinado que nos ha dejado nuestra prueba es de unos 5,7 litros a los 100 kilómetros. El motor de 2,5 litros es completamente nuevo e incorpora una tecnología de combustión rápida que lo convierte en uno de los motores más eficientes térmicamente en un vehículo de producción en serie. Como resultado se obtiene más potencia sin aumentar las emisiones o el consumo de combustible. La batería híbrida de hidrudo de níquel metal es más compacta lo que permite su ubicación debajo del asiento trasero sin interferir en el espacio del maletero. También mejora la distribución del peso entre la parte delantera y la parte posterior lo que a su vez mejora la maniobrabilidad. La suspensión trasera cuenta con un nuevo diseño multibrazo. La dirección asistida eléctrica montada en bastidor y una abrazadera en V detrás del asiento trasero hacen que la séptima generación de esta berlina sea mucho más precisa en carretera. Lo que sentimos a los mandos del ES es control total.